Yo, B.Sanche, homie Yo, dímelo, Luan Haciendo que esta vara suene bien, homie Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que cuides de mí Cuida de los míos, que te coronemos, ya vamos a salir Te pido de chance, aún no me llames, quiero conseguir La vida que quiero y todo este dinero antes de morir Vivo como quiero, metido en el juego, fiel a lo real por los míos Yo muero, yo empecé de cero, con mi lapicero, salido del guero Cae limpio el dinero, saludo a los chatas, respeto espalguero Pa' los bandoleros que caen de primero, pa' todas las madres que pierden guerreros Salen a guerrear para cumplir sus sueños, soñamos igual, queremos triunfar Como un general, voy a comandar, sonido bestial, sale natural Mi letra de terror como paranormal, el flow criminal es algo esencial Camina orgulloso, sientete especial, fíjate manito, yo voy despacito Y el éxito llega, quién sabe esperar Mira que me muerdo, yo sí quiero hacerlo Déjame enrolarlo, sacarlo y prenderlo Camino pa' arriba, ya no puedo verlos Yo quiero triunfar, yo no quiero joderlos Venimos matando, quemando y rompiendo Salimos a cazar como quiera viviendo No suena tan mal, de limón a puro al de Luan, el real Y Ben Sánchez pa'l pueblo Vivo como quiero, con o sin dinero Venimos del guero negro, somos bandoleros Vivo como quiero, con o sin dinero Venimos del guero negro, somos bandoleros Venimos del guero negro, yo dímelo Luan Vamos a enseñarle a esa gente, cómo se fluye sobre un beat negro Somos bandoleros Ben Sánchez, homie Perdóname Dios, sé que yo pequé Pero quiero dinero y yo me lo busqué Vivo como quiero y no permito que Me diga manega, qué tengo que hacer Si muero mañana, por lo menos sé Que valió la pena, todo lo que luché A mamá dejarle la casa también A toda mi familia, dejarla muy bien Pero todavía yo la estoy viviendo Entonces manega, estate atento Que le estoy joseando y paciencia No tengo, no estoy de bocón Que en fuego te prendo, dímelo Luan Sabes lo que hablo, sonrando con Dios Pero ahora el diablo me dice qué letras Voy a asesinarlos y si no le basta Que baja a buscarlo Y vivo como quiero Manega, ya está en el guero Sabe cómo la vida me estoy ganando No me desespero porque aunque no esté primero Respeto a mí, ya me lo están dando Respeto a mi gente que me está escuchando Respeto a los perros que la están huchando Y respeto a aquel que la está logrando Y respeto a Paz Baldo ya representando Vivo como quiero, te digo por qué Porque aunque no tenga dinero Manega, respeto, yo me lo gané Vivo como quiero, te digo por qué Porque aunque no tenga dinero Manega, respeto, yo me lo gané Damn, nigga B. Sánchez, homie Luan Double J Records, nigga Dope music Haciendo que esta vara suene bien, homie Ey Yeah Yeah, 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 yeah